Tenemos en Angamarca, Pasto Calle, Tanicuchí, la 11 de noviembre, Pilaló, Mulaló, Guaitacama, Belisario Quevedo, Antonio José Elguín y La Victoria. Esas son las 10 parroquias de las 33 que conforman la provincia de Cotopaxi, que están ya trabajando constantemente y que ustedes muy pronto van a ver el espectáculo que estas escuelas van a brindar en un campeonato, como dijo el señor prefecto, a nivel provincial de las escuelas del gobierno provincial. Nuestra decisión como parte de la Dirección de Desarrollo ha sido involucrarnos directamente con la sociedad rural, no porque estemos desmereciendo la capacidad de la sociedad urbana, ni estamos también en los próximos días, vamos a, con la adquisencia del señor prefecto, a tener la escuela de fútbol aquí en el gobierno provincial, en el estadio, lo vamos a hacer las prácticas en el estadio de la parroquia Ignacio Flores, para que las personas que del sector urbano nos están pidiendo de manera muy comedida que ser parte de la escuela del gobierno provincial, lo vamos a implementar, tenemos ya las conversaciones y sobre todo que acá lleguen los mejores estudiantes deportistas de las parroquias para que sean mucho más visibles para las personas que están realizando las inspecciones, la valoración de cada uno de los eventos deportivos y sobre todo el talento que tienen los jóvenes deportistas en cada una de las parroquias y que sean exhibidos en la parroquia Matriz y luego estas estén en las escuelas de fútbol de los diferentes clubes deportivos que están asentados acá en la, en el cantón La Tacunga y en la provincia de Cotopaxi.